Dar a conocer los nuevos enfoques profesionales en el cuidado de la salud del ciudadano que practica deporte y dar visibilidad a la labor de enfermería en el ámbito deportivo a todos los niveles. La mayoría de las enfermedades prevalentes son prevenibles con ejercicio físico. El factor cardiovascular que compensaría con un ejercicio físico saludable es importante. No todo el mundo debe hacer la misma equidad física, también depende de cómo se den todas las articulaciones. El yoga terapéutico lo que va a hacer es permitir a la persona ganar en flexibilidad, ganar en coordinación psicomotriz, va a hacer también que pueda trabajar el equilibrio y además dotar a nivel emocional de alegría, de bienestar a nivel cuerpo-mente. Desde la prescripción de hábitos saludables al paciente como primer paso para la prevención de enfermedades crónicas al seguimiento de deportistas de primer nivel para evitar y tratar lesiones. Un profesional formado en muchos campos, no solo el deportivo, por ejemplo, en cuanto a las lesiones y tal, sino también en el de la alimentación y en el de los hábitos saludables. Y en ese tema tenemos mucho, mucho por trabajar en el ámbito que sea deportivo. Una atención a la salud y al deporte que se hace desde un trabajo en equipo con otros profesionales como médicos, fisioterapeutas o licenciados en ciencias del deporte. Elaborar esos hábitos de vida, el crear los hábitos, nosotros somos los promotores de hábitos de vida saludables, tanto a consejos a nivel nutricional, de sueño y demás, y en el ejercicio físico pasa exactamente lo mismo. Noelia padece una enfermedad crónica que le obliga a alimentarse por vía parenteral durante 12 horas seguidas al día. El deporte le ha dado fuerzas y le ha permitido recuperar salud, todo un ejemplo de superación para sus pacientes. A mí al principio me prohibían hacer ciertas cosas y una de ellas era el ejercicio físico por miedo a no saber cómo íbamos a reaccionar y con el tiempo se han dado cuenta los profesionales sanitarios que es al contrario, sino que me beneficia en mi día a día. Profesionales de la salud y de las ciencias del deporte comparten conocimientos y experiencias en estas primeras jornadas de salud y deporte organizadas por la Asociación de Enfermería Deportiva de la Comunidad Valenciana. Sobre medicina del deporte.